El general en retiro Oscar Narajo fue contundente con las negociaciones de paz con el ELN. La soberbia debe ser reemplazada por un espíritu realmente constructivo. El exdirector de la Policía Nacional dialogó con Infobae Colombia sobre el crítico momento que atraviesa la relación del gobierno de Gustavo Petro con los grupos guerrilleros. El gobierno de Gustavo Petro quedó en una encrucijada con el secuestro y posterior liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz de Liverpool de Inglaterra. Esto debido a que no es muy claro el panorama con lo que debe pasar tras del hecho, ya que el que cometió el delito fue el Ejército de Liberación Nacional, ELN, grupo guerrillero con quien se negocia un acuerdo de paz y con quien se acordó un cese al fuego. Díaz estuvo secuestrado 12 días en la selva de La Guajira y Colombia entera, así como el mundo del fútbol, se volcó en pro de su liberación. Como justificación, el ELN informó que el frente que lo secuestró no sabía quién era. No obstante, el mismo grupo guerrillero insiste en que debe seguir con los secuestros y con extorsiones, debido a que es su fuente de financiación, de la cual produciría 18 mil millones mensuales. Ante esto, el general retirado, Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional, habló con Infobae Colombia y dio detalles de lo que, a su parecer, debe pasar con esta guerrilla, así como las disidencias de las FARC. Dijo que es fundamental en un proceso de salida negociada como el actual con el ELN, un conflicto armado de tantos años, que la soberbia sea reemplazada por un espíritu realmente constructivo, colaborativo. Explicó que una negociación lo que supone es que tanto el gobierno, en representación de la ciudadanía y del Estado, y las guerrillas encuentren caminos para la dejación de las armas, para que cese la violencia y para poner en marcha procesos de transformación que originaron esas violencias. A ese estado de madurez todavía no se ha llegado, pero no por eso habría que claudicar en la persistencia de una combinación de aplicaciones de la ley, pero también de negociación política. Frente a las disidencias de las FARC, precisó que ya hay un comienzo de negociación, pero que habría que pedirle a esa organización que sea mucho más clara en lo que aspira a conseguir con esta. Por eso insistió en que es necesario que dé demostraciones que evidentemente quieren iniciar una negociación para dejar las armas y para reincorporarse. Se necesita de una organización que al mismo tiempo respete lo que hasta ahora está acordado en los documentos previos del derecho internacional humanitario, lo cual significa que para nada se compromete a la población civil y a ser la víctima de decisiones que tomen esas disidencias, remarcó. Naranjo cree que el gobierno y sus negociadores tienen un gran reto al frente con ese grupo y espera que la guerrilla del ELN, así como al mismo tiempo las disidencias de las FARC, tienen al mismo tiempo una gran responsabilidad y es dar muestra de que estar sentados en la mesa no significa ganar tiempo para ganar ventaja militar. Cese al juego, por otro lado se refirió a lo que está pasando con la fuerza pública y la orden de cese al juego con dichos grupos. Conociendo una fuerza pública, dado que estuve allá durante 38 años, esta tiene un apego total a la constitución política y a la ley. En mi opinión es poco injusto decir que están atados. Además, que otra cosa es que haya espacio de cese al juego con algunas organizaciones que tienen que estar sujetos a monitoreo y verificación para justamente no permitir que haya violaciones, enfatizó. Concluyó al decir que esperaría que haya un mayor compromiso de estas estructuras armadas en cumplimiento al cese al juego y al mismo tiempo la fuerza pública mantenga su entusiasmo de ser una fuerza básicamente civilista, democrática y que cumple la ley y la constitución.